Esta canción nos estamos despidiendo, lo vamos a hacer de esta manera porque la gente quiere escuchar esta canción y donde quiera que yo voy, me gusta complacerlos para que se vayan contentos a casa y aprovechen los cinco pesitos que pagaron en la puerta Vamos a despedirnos con esta rola y mira que linda historia, una historia de una niña era rica, 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 pero desgraciadamente le faltaba el amor ¡Ahí le va, mira! ¡Suéltalo! ¡Vamos a los perros así, mira! ¡Vamos a los perros así, mira! ¡Suéltalo! ¡Una cúpula de Andalucía! ¡Linda historia, linda historia! ¡De una niña rica! ¡Vamos a los perros así, mira! ¡Suéltalo! ¡Vamos a los perros así, mira! ¡Pa' Pobre niña rica, ya no llores más, yo tienes tu amor, todo en el mundo, porque te dejo, pero nunca, 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 nunca. Pobre niña rica, ya no llores más, yo tienes tu amor, todo en el mundo, porque te dejo, pero nunca, 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 nunca. Pobre niña rica, me interesa tus ojos, yo traigo tu mamá, ella no es tu mar, te estoy engañando, solo por tu dinero. No es un adiós, sino una sabrosa, esta noche para Katy Pérez, hoy con Jorjito Ruma, gracias, puro chaca chaca, hasta la próxima. Gracias. ¡Guitarra! ¿Cómo te dice, Melo? Pobre niña rica, ya no llores más, ya no llores más. Pobre niña rica, ya no llores más, yo tienes tu amor, todo en el mundo, porque... Hasta ahí, nada más, los dejamos en las buenas manos, de mi carnalito sonido, Charango, adelante.